La reciente cinta fímica del director italiano Paolo Genovese, Primo Giorno della Mia Vita, El primer día de mi vida en español, fue una de las películas que Italia, como país invitado de honor, compartió en México durante el Festival Internacional del Cine en Guadalajara. La cinta toca uno de los temas pocos explorados en el cine, el suicidio, pero lo narra de una manera amena en el que cinco personas de diferentes estratos sociales y edades deciden finalizar con su vida al sentirse miserables. Sin embargo, conocen a un hombre que durante siete días los hará reflexionar sobre el verdadero significado de la vida y que el dolor forma parte de ella. Debido a que Paolo Genovese decide contar la historia de cinco personas, un hombre, dos mujeres y un niño, no es posible profundizar en el tema, pero sí logra plasmar la angustia que genera el sinsentido, aunque se tiene todo, el dolor emanado de las pérdidas, la soledad y la falta de amor. Aunque el filme no tiene una imagen que deleite al espectador, el guión y el soundtrack, donde se tiene la intervención del pianista Ludovico Eugeni y del famoso cantante español Julio Iglesias, hace sentir cercano al espectador. Adicional del tema principal, el suicidio, la película también da pie a reflexionar acerca de otros temas contemporáneos, los menores que se vuelven influencers, el bullying y la falsa felicidad propagada por coache o libros de superación personal. Paolo Genovese es uno de los pocos directores italianos con propuestas más sólidas y con temas más profundos que apelan a la sensibilidad del ser humano. Sin embargo, sus películas difícilmente cruzan el charco, lo que complica la exhibición en México. Su filme más conocido es Perfectos Desconocidos. Para UDGTV Canal 44, María Ramírez Blanco.